Igual, esta provincia, señor presidente, cuente conmigo, señor presidente, para que desarrollemos esta provincia a todo lo que va. ¡Vuelve, vuelve! A todos los dirigentes de esta provincia, así mismo, después del corte simbónico, debe haber inaugurado lo que es el local provincial de la provincia de Ligas Viña. Presidente, de inmediato vamos a llamar al secretario general, que tendrá su cargo la juramentación de esta dirigencia. Compañeros y compañeras, dirigentes, primero la gente, levantar sus manos de la iglesia. Unan ustedes ante Dios y la paz de la hombre, y ante ustedes mismos.